Hola a todos, soy la obstetra Roxana Inés Pacheco Carmona, obstetra especialista y magíster. En esta oportunidad vamos a abordar el tema sobre el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está integrado por un conjunto de órganos, unos visibles directamente, como son los órganos genitales externos, y los no visibles externamente llamados órganos genitales internos. Los genitales externos se dividen en dos, el monte de Venus y la vulva. El monte de Venus se encuentra por encima del pubis y está constituido por una masa adiposa, cubierta de piel y vello. La vulva se designa con este nombre al conjunto de órganos genitales externos de la mujer, los cuales representan la vía de acceso a los órganos genitales internos. Las diferentes formaciones que integran la vulva se encuentran dispuestas en tres planos y está formada por los labios menores, los labios mayores, los labios mayores son dos repliegues cutáneos por fuera y mucosos por dentro. Recubren a los labios menores, están rodeados de vello y se unen con la parte alta terminando en la base del monte de Venus. Están formados por tejido adiposo recubiertos de piel. Su función principal de los labios mayores es secretar sustancias lubricantes en el momento de la excitación sexual debido a que poseen en su interior glándulas. Los labios menores son dos repliegues cutáneos hiperpigmentados muy finos y suaves que se encuentran situados en el mismo lugar de los labios mayores y rodean al vestíbulo vaginal y al meato urinario. Estos se hallan desprovistos de vello y altamente enriquecidos en glándulas sebáceas. En la cara interna de estos labios se encuentra el conducto secretor de las glándulas de Bartolino y en el vértice superior se encuentra el clítoris. La función de la glándula de Bartolino consiste en secretar moco con el objetivo de lubricar el orificio y el conducto vaginal especialmente durante el coito o relación sexual. El clítoris El clítoris es un pequeño órgano eréctil de forma cilíndrica que equivale al pene masculino. Está formado por tejido eréctil en el que abundan canales venosos grandes y pequeños rodeados de gran cantidad de fibras lisas. El clítoris El clítoris es un órgano de gran sensibilidad posee numerosas terminaciones nerviosas de carácter sensitivo cuya excitación provoca la sensación de orgasmo en la mujer por tal motivo se considera como su función principal la excitación sexual. El vestíbulo Al separar los labios se ve una excavación navicular que no es otra cosa que el vestíbulo en el que se encuentra el orificio vaginal y por adelante de este el meato urinario. El meato urinario es un pequeño orificio externo de la uretra que tiene una forma triangular o de hendidura. A cada lado del meato urinario se observa frecuentemente una pequeña depresión a manera de fosa en la que hay muchas glándulas llamadas las glándulas menores del vestíbulo. El hímen El hímen es una membrana que obstruye el orificio inferior de la vagina. Frecuentemente tiene la forma anular y semianular Pero también observamos otros tipos de hímen, como ustedes pueden observar acá en la diapositiva. Aparte del hímen anular, semianular, tenemos el hímen sectado, el hímen griforme, tenemos el hímen bilaviado y también pueden observar en la diapositiva cómo queda el hímen después de una relación sexual y después del parto. Es necesario resaltar que la falta de dolor y sangrado genital en una primera relación sexual no son signos inequívocos de que no hay virginidad. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de hímen. Como por ejemplo tenemos el hímen complaciente El hímen complaciente o el hímen dilatable que muchas veces ustedes en clases me preguntaron acerca de este hímen. Es un hímen en la cual solo se logra romperse durante el parto, pero durante la relación sexual no. Entonces ahí ustedes han podido observar los diferentes tipos de hímen. Los genitales internos. Los genitales internos están constituidos por el útero, las trompas de falopio, los ovarios y el conducto o canal de la vagina. El conducto o canal de la vagina es músculo membranoso que une la vulva al útero y tiene aproximadamente de 9 a 10 centímetros de longitud y estando la mujer de pie se dirige ligeramente hacia arriba y hacia atrás desde su extremidad vulvar hasta su extremidad uterina. En la mujer virgen, la mucosa de la pared anterior de la vagina presenta una serie de arrugas transversales y un pliegue central longitudinal que se le da el clásico aspecto del árbol de la vida. En las mujeres multíparas, es decir, en las mujeres que ya tienen hijos, el conducto vaginal se halla claramente distendido y carece de repliegues. La mucosa vaginal tiene color rosado, oscuro y se encuentra tapizado por un epitelio escamoso estratificado. Las funciones del orificio vaginal son el de permitir la salida del flujo menstrual, así como el de permitir la salida del feto. Además, permite el alojamiento del pene durante el acto sexual. Se debe tener presente que para algunos autores, la vagina está considerada como un órgano reproductor externo y para otros internos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué está considerado como un órgano externo y como un órgano interno? Pues, el conducto vaginal, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es un órgano interno porque está dentro. Y el orificio de la vagina, que se puede visualizar externamente, es considerado como un órgano externo. Por eso, la vagina, si lo simplificamos de esa manera, la vagina, dentro del canal de la vagina, sería un órgano interno. Y si se refiere al orificio de la vagina, sería un órgano externo. El útero, conocido también como matriz, es un órgano hueco y simétrico de gruesas paredes musculares, situado en la pelvis entre la vagina y el recto. Debajo de las asas intestinales y del colon iliopélvico encima de la vagina. Tiene la forma de un cono aplastado, de adelante hacia atrás, adquiriendo la forma de una pera invertida. En la nulípara, es decir, en la mujer que nunca ha tenido hijos, mide de 6 a 7 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho, de 2 a 2.5 centímetros de espesor. Y en la multípara, en la mujer que ha tenido varios hijos, su dimensión se encuentra aumentada, midiendo un promedio de 8 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. Su peso medio es de 42 gramos. El útero está formado por tres capas, como también podemos visualizar acá en la diapositiva. La capa mucosa, que recibe el nombre de endometrio. La capa muscular, que recibe el nombre de miometrio. Y la capa cerosa, que recibe el nombre de perimetrio. El útero presenta también dos medios de fijación, los medios de suspensión y los medios de sustento. El útero presenta tres partes. El cuerpo, el ismo, el cuello uterino o cervis. En este momento, ustedes van a poder visualizar las tres partes del útero. Como lo pueden observar ahí en la diapositiva. El cuerpo, el ismo, el cuello o cervis. El cuello uterino o cervis presenta dos partes. El endocervis y el exocervis. El útero desempeña funciones durante el periodo reproductivo de la mujer, que se inicia en la pubertad. Con la primera menstruación, y concluye con la menopausia. Siendo su función principal, el de servir como receptor del óvulo fecundado. En el cuerpo del útero, se realiza la implantación del blastocito. Las trompas de falopio. Las trompas de falopio son los conductos músculos membranosos o dos estructuras tubulares que transportan los óvulos desde el ovario hasta el útero. Miden de 11 a 12 centímetros de longitud. Se divide también en tres partes. El ismo, la ampolla y el tercio distal. La trompa de falopio también presenta tres túnicas. Cerosa, muscular, mucosa. La función de las trompas de falopio es la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? En la unión del óvulo con el espermatozoide, que se realiza en la ampolla, que es la parte media más ensanchada de la trompa. Los ovarios, llamados también gónadas femeninas. Los ovarios se ubican en la pelvis un poco debajo del estrecho superior de la misma, a cada lado del fondo del útero, con el que se comunica a través de las trompas de falopio. Su forma es ovoide, almendrada, y mide de 3.5 a 4 centímetros, de largo 1.8 a 2 centímetros de ancho y 1 a 1.5 centímetros de espesor. Los ovarios son considerados como glándulas sexuales femeninas, en las que tiene lugar la producción, maduración y liberación de los óvulos, que son los gametos femeninos. Asimismo, son también los órganos productores de las hormonas sexuales, como los estrógenos y la progesterona, que determinan los cambios periódicos del siglo genital femenino. El óvulo, llamado también gameto femenino, es más voluminoso que en el espermatozoide y mide de 140 a 160 micrómetros. Posee tres partes, núcleo, citoplasma y membrana. Concluyendo esta presentación de este tema, llegamos al siguiente punto. El aparato genital femenino se divide en dos partes. Aparato genital femenino, órganos externos. Aparato genital femenino, órganos internos. Los órganos externos se dividen en dos partes. Bulba y monte de venos. El aparato genital femenino, órganos internos, o los órganos internos, está constituido por el útero, las trompas de falopio, los ovarios y el conducto de la vagina. Si desean mayor información, hemos agregado a estas diapositivas un video referente al aparato genital femenino y también se les está enviando información en texto sobre este tema. Cualquier pregunta que ustedes necesiten hacerlo, lo pueden hacer a través de la plataforma o lo pueden hacer a través de las diferentes vías que ya el ingeniero les ha estado comunicando frecuentemente. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias.